Un sector de la autovía Córdoba-Río Cuarto se ha convertido en una verdadera trampa para los automovilistas desprevenidos. El lugar, ubicado en el retome para ingresar a nuestra ciudad, en el sector donde se ubicaba la antigua estación de peaje, es, desde el mismo momento en que quedó habilitada la autovía, un verdadero peligro. El pasado viernes se produjo un nuevo accidente que, por sus características, pudo haber sido fatal. En esta oportunidad, el accidente que tuvo las mismas características de los casi 20 ocurridos en el mismo lugar, desde octubre de 2017, cuando quedó habilitada la autovía al tránsito, es realmente preocupante. Una camioneta se pasó de largo y, tras derribar una columna de alumbrado que quedó totalmente destruida, cayó a la hondonada, donde desagota la alcantarilla existente en el lugar, y volcó quedando con sus cuatro ruedas para arriba. En la Picac Amarok viajaban cinco personas, oriundas de Córdoba, que recibieron heridas de distinta consideración y que fueron asistidas por bomberos voluntarios de nuestra ciudad y el servicio de emergencias. Seguramente, este nuevo accidente pasará a formar parte de la triste estadística que sitúa a ese lugar como el más peligroso en todo el trayecto de los 200 kilómetros de la autovía, y donde se llevan registrados unos 20 accidentes, todos de la misma característica, con una mecánica calcada y con distintas consecuencias. Tratando de buscar una explicación a esta triste y preocupante situación que se repite con una frecuencia que asusta, puede afirmarse que los accidentes se han producido tanto de día como de noche, y sus causas pueden dividirse en la opinión de quienes argumentan que el exceso de velocidad, la distracción, la falta de señalización adecuada y muchas otras, entre ellas una deficiente diagramación en el diseño de la ruta, a lo que se suma el pésimo estado en el tramo de acceso a nuestra ciudad, son las causas. A esta altura la cuestión es preguntarse hasta cuándo seguirán ocurriendo estos accidentes. Cada vez son más graves, y el del pasado viernes es una muestra, con una camioneta volcada que pudo haberse convertido en algo trágico y poner en riesgo a sus cinco ocupantes. ¿Qué hubiera ocurrido si los mismos no tenían colocado el cinturón de seguridad? Y hay que destacar que el vehículo estaba equipado con airbag, si no la historia hubiera sido otra. Sin ser fatalistas, ¿qué pasaría si en un vehículo que se accidenta en ese lugar viaje un bebé o un niño de corta edad, correctamente ubicado en la sillita del asiento trasero? El golpe producido por una caída de dos metros, bueno, da un fortísimo impacto que seguramente pondrá en riesgo su integridad. Todos quienes transitan por la autovía pagan tres peajes entre Córdoba y Río Cuarto. Es por eso que seguramente parte de la responsabilidad cae sobre la empresa concesionaria. ¿Pero qué se puede hacer? ¿Habrá que esperar que se produzca un accidente trágico? ¿Que se produzca una muerte? ¿Que los vecinos se manifiesten en el lugar como ocurrió hace diez años, cuando hubo un terrible accidente en el conocido como Cruce de los Cóndores? ¿Un accidente que dejó muertos, incluidos un bebé? ¿Qué? Fue el último de una larga lista de terribles y trágicos accidentes y que motivó que un grupo de vecinos de Almafuerte se manifestaran y cortaran la ruta en reclamo de medidas de seguridad, lo que motivó, por ejemplo, la colocación de un puesto policial y la intervención en la calzada para moderar la velocidad. Ojalá que no se llegue a esta situación y que quienes deban intervenir asuman su responsabilidad y solucionen la cuestión antes de que sea demasiado tarde.